La labor de mis compañeros de hoy. Políticos, activistas y mujeres que han roto el techo de cristal se incluyen entre las 19 personas que reciben la medalla de honor del presidente de Estados Unidos. La ceremonia en la Casa Blanca le rendirá tributos, según la administración Biden, a líderes en distintos ámbitos que demostraron constantemente a lo largo de sus carreras el poder de la comunidad, el trabajo duro y el servicio. Como Ellen Ochoa, de ascendencia mexicana, quien fue directora del Centro Espacial Johnson de la NASA, fue la primera hispana en llegar al espacio en el planeta. Realizó varias misiones que le dieron más de mil horas en órbita y hoy trabaja para inspirar a más jóvenes y minorías a encaminarse por una carrera en STEM. Ha dicho que la NASA se nutre del talento latino. También Teresa Romero, presidenta del Sindicato de Trabajadores del Campo, una mujer que luchó como inmigrante indocumentada para convertirse en la primera latina en liderar un sindicato en el país. Estamos dispuestos a hacer lo que sea necesario contra esta administración o cualquier organización o persona que ataque a los inmigrantes y a los trabajadores del campo. Otra persona dejando huella en la vida de miles de personas es el padre Gregory Boyle, quien fundó Homeboy Industries en 1988. Es considerado el programa más grande de intervención y rescate de pandillas en el mundo. Nuestra misión es ayudar a los pandilleros para dejar por un lado la violencia para que puedan ser padres de sus hijos. Cada año son 9 mil personas buscando transformar sus vidas a través de este programa. Y en ese momento el padre Gregorio, que es el fundador de Homeboy Industries, él vio mi talento. Entré a los estudios, tiré el bote, levanté la brocha. Líderes que han aportado su granito de arena día tras día para generar un impacto enorme en sus comunidades. Y bueno, entre los 19 galardonados también está la expresidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y también el ex vicepresidente Al Gore por su trabajo con el cambio climático, también deportistas, una actriz, un poquito de todo, Octavio. Y es un gran honor a quien lo recibe con este proceso de elección. Vamos a ver, y los hispanos, por supuesto, poniendo el nombre bien en él. Y se convierten ahora parte de la historia. Y se convierten ahora parte de la historia.